Buenas tardes, acá estamos con dos jugadores de Profesor Cadoso, la Escuela Proficar, Cristian y Elías, que me imagino que van a ser los segundos en jugar en ese campeonato de la SU-13 que está patrocinando Fútbol Connect. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, con ganas de ganar y entrar y dar todo lo de nosotros. ¿Contento de jugar esa copa? Sí, claro. Usted, a ver, cuéntanos un poquito a Fútbol Connect, ¿cuántos años tiene, en qué posición juega? Tengo 12 años, juego de número 8, en medio campo. ¿Qué posición juega, Fútbol? Yo juego de lateral izquierdo, 4. ¿Y cuántos años tiene? 12. A ver, ¿dónde están entrenando ustedes? ¿Alea en la cancha Florida? Sí, en la cancha Florida, en el barrio Florida, calle 4. ¿Qué día de la semana entrenan? Entrenamos, SU-13 entrenamos lunes, martes y jueves, y lo de la SU-15, martes, miércoles y jueves también. ¿En qué horario se entrenan ustedes? Desde las 3 hasta las 4. Muy bien, ¿con todas las ganas de participar en el campeonato y ganar? Sí, con todas las ganas vamos a ganar este campeonato. Bueno, son dos equipos que están participando en la Copa Fútbol Connect. Les deseamos éxitos a ustedes. Un saludo al profesor Cadoso, que parte de nosotros, nuestra manilla de regalo. Invitarles también a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a las redes sociales que van a encontrar con el nombre de Fútbol Connect. Gracias. Ya, gracias.